Es arriba en el S Si se mantiene en todos los perros ¿Tenés una atrás Milena? ¿Tenés una cucaracha atrás? La niña, la tenías ahí Ay, casi la agarro Yo te quería dar brincar Firmate el culo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La chimba? No ¿Dónde está? Mamá, vea, dígale, vea ¡Ale, Chandro! ¡Deja tu boba! ¡Hambre! ¡Anda, anda! ¡Hace un oficio mejor! ¿Cuántas ya te repate? No, no sé Ahorita que ya que es todo ahí... ¡Venla atrás Milena, no es broma! ¡Venla allí, ve! Matala, por favor ¡Ay! ¡No! ¡Mamá! ¡Pisala! 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 ¡Pisala, Jorge! ¡Pisala! ¡Pisala! ¡Mamá! ¡A ver, hombre! ¡Pisala! 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 ¿Sabes la tiene un miedo a las cucarachas? ¡Suscríbete!